Hallearon dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era de Virio Guerra, el prometido de Estela El otro es de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez se vio que ya lo mando a llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar, no decías que me amabas Que era cuestión de esperar Tú no puedes hacerme esto que pensará mi familia No puedes abandonarme después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme, Emilio le contestó Tengo a mi novia perdida Por ti mi amor se acabó Y te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Sacó una escuadra cortita, con ella le dio seis tiros Luego se mató Luego se mató Laurita Sí, bueno, continuamos